¿Cuándo? ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? ¿Qué se celebra a Will? Will de Mars. El día del alliberament de la dona. Y ahora, pregunta. Periodistes, este es el oro de todos, ¿no? Del mon, del feminisme. Este es la última. Amore. ¿Sabés el que es el purple explaining? Yo no. Ni puta idea. Yo no. Ahora tenemos ningún problema. ¿Habría de explicarlo o no? Sí. Es el somos aliados, que anemos de más feministas que las dones y vos expliquemos cosas sobre el feminismo. ¡Guau! Es exactamente lo que acabas de hacer. El paternalismo ya está inventado. ¿Es un tema de colegas? Som la única tuna actualmente que hay de dones a Valencia. Clavelitos, clavelitos. ¿Qué pasa así, a ver? También, 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 también. ¿Qué es peor para el feminismo? ¿Qué he de hacer yo un día con hoy? ¿Un hombre? Así. ¿Humor? Bueno, es un hombre un poco tonto, tampoco pasa nada. No, vale. Igual no perroín. Igual no es el día, pero si vols podemos hacer una cosa. Si es que cuando aparece el grafismo así a la derecha, ¿vale? Lo puedo poner en grafismo. Si es que es feminismo, no hay una revolución. ¡Dire que somos 5 o 6! ¡Dire que somos 5 o 6!